muy buenas tardes aquí en nuestro programa hablando entre mujeres con rosmarie sánchez el día de hoy a las siete de la noche como siempre dándote todo lo mejor de mí trayendo tu información exquisita dando algo que realmente me pasó este fin de semana que lo puedo describir como algo fenomenal primero que todos ustedes están viendo aquí qué bueno antes de empezar con esto es importante agradecer y siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo a ti que eres la audiencia por supuesto a al día radio que está en ojano miami en oaxaca méxico también nos están sintonizando desde perú colombia y también darle a las gracias a universos radio porque nos hacen el favor y la dicha de que este programa sea esparcido allá en morelia méxico por su plataforma radial que es digital los dos tienen internet con la radio y te digo cada vez que entre y escucha su música escucha su noticia soy más bendecida pero no tan sólo eso también agradecerle a toda la audiencia que nos sigue que nos ha hecho el favor de ser a hoy uno de los mejores programas a nivel digital en todas las redes sociales porque tengo muestra de ello y no tan sólo por eso es porque que ustedes son parte de este programa ahora como ustedes saben si ven aquí este libro hermoso spiritual fitness survivor y dice 26 coautores aquí está mi capítulo y está en la página número 10 que es la página número 75 y me da tanta emoción es verdad tener esto conmigo cada vez que lo sigo leyendo y me doy cuenta de todo lo que escribí y del tiempo que me tomó hacerlo con esa pasión ese amor me doy cuenta que era destinado en mi vida y el título de este libro es si puedes acercar la cámara guillermo es lirón lirón y déjame decirles que el título no lo escogí yo el título lo escoge el publicador que se llama emilio román él tiene una compañía de publishing o sea él es quien ha creado el libro con nuestras historias y me da regocijo cuando veo que dice lirón yo creo que no hay palabras para expresar tanto amor tanto agradecimiento para serles sincera también recibí aparte de eso voy a poner aquí el libro un agua un premio ok agua winning of her so he sido galardonada por el premio y también recibió un certificado si puedes traer la cámara y lo dice bien bien en grande certificado al coraje wow es un coraje escribir si es realmente posicionarte tú como ser humano dejar un legado manifestar que no estamos solos que podemos dar con nuestra experiencia vivida a otros seres humanos que también quieren beneficiarse quieren engrandecerse quieren saber más de cómo pueden ser una autoridad en la vida pueden iniciar y rescatar al mundo porque tú tienes una misión y eso siempre lo ha hablado aquí hay algo importante que me gustaría mostrarles tengo aquí una tengo aquí una frase que lo traigo con este libro que dice para ser exitoso y este libro lo compré en méxico en mi viaje a méxico entre la librería y el primer libro que vi fue este y él dije ese es mi libro ves nosotros como seres humanos nos identificamos con las palabras nos identificamos con lo que nos persigue y por eso les quiero dar esta pequeña reseña de lo que dice dice el progreso siempre implica un riesgo ya sea para una gimnasta de nueve años o un gerente de cuarenta no hay modo de sobresalir sin esfuerzo es costoso un proyecto es un acotencimiento emocional guau también dice otra el escritor se llama tom peters hay otro otro verso aquí relacionado que dice siempre ten en cuenta que tu decisión al alcanzar el éxito al alcanzar el éxito es más importante que cualquier otra abraham lincoln estamos seguros que todos conocemos quién es abraham lincoln bueno y por eso quiero dejarles saber que este libro spiritual fitness survivor se ha convertido en número uno internacionalmente en eeuu y canadá paralelamente el día sábado y qué satisfacción trae esto esto es algo que realmente bueno ya saben cuando hay mucha emoción esto es algo que realmente es de admirar el trabajo no es mío solamente el trabajo se ha hecho con veintiséis autores y esos veintiséis autores todos trabajamos para llegar a ese momento a eso hoy por hoy puedo hacer un libro nuevamente y llamarme número uno best selling international offer qué dicha qué qué hermoso yo quiero saber de los que están aquí quienes quieren ese libro yo estoy seguro que muchos querrán el libro sólo porque no estoy yo solamente sino porque como yo están otras personas que ustedes a lo mejor conocen que tienen un programa aquí en dos de línea tv mariana santos y es mi amiga mi hermana escritora una mujer maravillosa compartí ese momento tan especial y les puedo decir qué dios una de las personas por propósitos grandes y no fue coincidencia que mariana y yo estuviéramos juntas pero no tan solo fui yo con mariana también estuvo ben anthony la voz que muchos han de saber quién es él es un cantante él está aquí en toronto canadá parte de un grupo musical con la canción bienvenidos al norte la cual ganó en los latin a grammy dos award como canción urbana y grupo urbano qué te puedo decir hicieron un gran espectáculo ese día vamos a hablar un poco más adelante de eso pero primero que todo quiero que ustedes que están aquí conmigo me den algún mensajito algo que quieren decir cómo se sienten qué es lo que le atrae de este programa y por supuesto si quieren el libro voy a estar rifando el libro ok por supuesto con mi dedicatoria y firma y también tendré libros a la venta y prontamente les haré saber por este momento yo tengo un libro que está firmado con todos los autores si pueden ver aquí cámara faltan algunas firmas porque no todos estuvieron en el evento pero la mayoría pues firmaron este libro tú sabes que cuando nosotros firmamos algo hacemos un pacto quien no ha hecho una firma en alguna vez en su vida verdad entonces imagínate el día que ya no existe en esta vida y ese libro esté firmado ese libro tiene valor valor de todos los coautores que hicimos este libro que nos enfrentamos a la realidad de nuestras vidas y que estamos empoderando a muchos otros entonces tengo a claudia francis tan bella gracias claudia es una fiel seguidora de dos en línea tv de todo lo que hago y de todos los programas que se dan muy contenta por ello gracias francis dice felicitaciones súper bendecida el libro es sólo en inglés si está en inglés pero será traducido al español cuando pronto amiga pronto porque ya queda de emilio román que haga el trabajo necesario para que eso pase de hecho vamos a tener a emilio román muy pronto aquí en estudio bueno no en estudio perdón en la línea y por eso debemos dejarles saber que esperen no se vayan ya regresamos con unos comerciales mi nombre es mariana santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en canadá en mi compañía se llama santos y anasocis inmigración y hacemos toda clase de documentación sobre inmigración llevamos a cabo refugios razones humanitarias piezas de estudio de trabajo de turismo acérquese consúltenos a nuestra oficina estamos siempre dispuestos para ustedes los espero aquí en santos y asociados en la esquina de kirk y wilson con una sonrisa para usted y para su familia muchas gracias hola soy nico tengo cinco años soy astronauta caminante y a la vez viajero me encanta viajar pero esta vez mi madre se ha descompuesto hemos descubierto que la única forma de volver a la tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina aunque acá ellas las llaman semillas necesito millones para poder llegar a la tierra obleas en waffles to go más que un negocio es una familia dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes productos como obleas, waffles, fruchetas, crepes, ice cream y más sabores únicos que deleitarán tu paladar los esperamos viernes, sábado, domingo en international sports bar 2480 culture road desde el próximo 27 de septiembre y comparte con nosotros los sabores de colombia no olvides obleas and waffles to go so yummy so yummy so yummy para por entrar primeramente antes de que entre Emilio debo de decir algo importante estamos necesitando urgente donantes de cualquier tipo de sangre en la ciudad de Querétaro en México por favor dirigirse al hospital de Santa Cruz y donar para la señora María Guadalupe Espino ustedes que están escuchando desde México con Universos Radio y con al día radio por favor necesitamos donantes a Querétaro Querétaro en la señora de María perdón en el hospital de Querétaro de la Santa Cruz por favor donar a la señora María Guadalupe Espino esperamos que puedan ustedes ser parte de esto porque ustedes algún día pueden tener la necesidad como esta persona la está teniendo entonces vamos a ser diligente y ustedes que están en México están escuchando por favor acercarse al hospital de Querétaro que se llama hospital de la Santa Cruz y donar sangre para la señora María Guadalupe Espino gracias ok tenemos a Emilio y Daniela en la línea ok entonces vamos a darle un tiempito para que ellos estén aquí de igual manera me gustaría dejarles saber que las cosas no pasan por casualidad sino por causalidad y propósitos una de las cosas que me inspiró a hacer este libro y debo de notarlo hoy pienso que es importante es se me cayó gracias y creo que es importante es dejarles saber que mi abuela se llama Lucila Velázquez ella partió de este mundo hace 10 años pero ella tuvo más de 30 libros escritos ahora a veces dice ¿cómo así? bueno ella fue escritora fue diplomática fue periodista política trabajó por supuesto y también conoció a Fidel Castro y está aquí en estas memorias el libro es bien jugoso en página porque este es el último libro que ella hizo se llama Memorias de mis días con Ruiz Pineda y Betancourt el Che y Fidel Castro la historia continúa no es casualidad que hoy en día tengo mi primer libro ella siempre dijo tú seguirás mis pasos y no fue en vano ella me preparó para este momento para el día sábado cuando recibí en mis manos esto 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 que para mí es un honor y que tengo la felicidad de ser parte de ello podemos también mostrar aquí porque los libros son legendarios van a dejar algo escrito de tu vida que no se va a borrar si ponemos aquí rápidamente la cámara guillermo aquí está mi abuela con Fidel Castro en el palacio de Fidel Castro allá en Cuba no sé cómo se llama el palacio realmente pero es muy significativo también hola mi amor Mariana está en línea cariño hermoso gracias mi autora escritora que está en este libro y que wow tuvo un tiempo maravilloso juntas y que que les puedo decir la historia de ella es increíble espero que la lean ella está en el capítulo número 4 yo en el capítulo número 10 ven Anthony que es parte de nuestra vida está en el capítulo número 24 y esta es la foto y el retrato de quién es mi abuela muchos aquí en su libro y por último les explico ella hizo 30 libros de ciencia poesía wow increíble nada más quisiera dejarles un granito de arena en un libro que ella hizo que se llama El árbol de Chernobyl en el poema 53 Monte Ávila Editorial Caracas 1989 dice grabitaron entonces los fríos y los cálidos en un tronco estelar de océano en océano hasta la edad dorada del ojo de Da Vinci a la época azul de estrellas y Picasso se habían organizado los sueños de los átomos el modelo de Boer y los sentidos es extraordinario de verdad cuando uno lee un libro y se queda con una moraleja pero ya tenemos a Emilia Román ¿está en línea? perfecto hola me voy a poner los audífonos para que pueda escucharme Emilio que es el dueño de este libro y por supuesto coautor conmigo que bendición y está Daniela también Román hola Emilio, ¿cómo estás hoy? hola Rosmarie, muchos besos y muchos abrazos my international award-winning author love you yes, yes, yes I know you're in Puerto Rico and you're enjoying a week of assignment after we know we are number one best-selling author internationally wow, I'm just so blessed, so thrilled I just can't express how much I love doing this you did a great job you and everybody came down but listen, it's your show you tell me what you want Daniela and I to do Daniela can't wait to say hi to you hey Daniela hola Rosmarie hola amiga how are you? I'm very well, very well I just want to really thank you both I think that's the first thing I have to say the opportunity given was a transformation for my life a transformation for my life so thank you thank you um sometimes words cannot express how much gratitude you have but I'm sure people can feel it the energy is there um yes and we had um I mean an experience incredible in New Jersey uh in the Manantial restaurant where you held um the yeah the award winning uh which is here thank you yes congratulations everybody you should be clapping wherever you're at good job kudos kudos yes and also the certificate about courage I think I think that word is really entitled to this book um it's it's just all about courage and I'm sure people who read this book will empower themselves to make a difference in their life because you know one thing is to talk but other thing is when you write down that's right and you are able to impact other people with what you left now I can say if I leave this world I left something in writing wow and that's amazing wow you know Rosemary thank you for sharing that and I'll tell you what you if uh if you don't mind making sure that people can see the certificate um I don't know if they can position it if you can bring it closer to the camera but if you notice gracias it says life shrinks or expands according to one's courage and you hit it right on the head en esta vida si uno va a echar pa'lante o si uno va a lograr hay que tener el courage the courage because again life is responding to you right? life is not happening to you you and I are spiritual beings having a human experience we're not human beings having the opposite right? so you know that I know that and that's why the book had to be written so people can know that hey yes there is change I can change my current situation within one minute I can make a decision that will be different than what happened yes you're completely right and I have to mention something very interesting about this um you know in the book um not only we have 26 stories but if we consume the time that each and every author did this book I just I'm sure I'm sure completely this one took uh it didn't take more than five days I I guarantee it because what happened this is something you own this is something you believe this is something you already have in your head all the experiences that you struggle with that you have to fight for that you have to remember that this is what it meant to be in your life for you to grow and be a better human being so um thank you Emilio, Daniela I listened to your story I remember when you said if I have to go back and redo everything that I passed just to meet my life just to meet the love of my life again which is that which is Emilio I'll do it again and I tear down it I mean I just said wow this is not a verse only but it's significant because so much pain that a human past you understood that position you where you are at now isn't it Daniela yes um I always say that uh good or bad you know we're meant to go through what we go through because I mean nobody can have everything go their way everything good every day because you don't learn you don't grow that way you have to go through bad things no matter how horrible or you know horrific it is so you can grow you know and and learn and everything that we go through our life brings us to where we are today you know and that's that's what I believe everything I went through I was meant to to go through whether it was good bad ugly whatever because I wouldn't be who I am right now or where I am if it wasn't for all that wow wow thank you for that uh one of the things I wanted to mention and I did already uh before you came in on on the screen is that uh we are publishing this book in Canada as a hard copy as you have it there in the United States uh this is gonna come up any minute between this week and next week but we have already a list of people who are requesting in the book so um what can you say about that Emilio and Daniela yeah yeah excellent thank you yeah well first I want to thank my wife um she really touched me you really touched me everyone who showed up um if you saw me I was a cry baby I was just so touched with everything so in the short time that we have what I want to say is anyone who's been in the book you and all the other Canadians that are wonderful people need to take the orders now they need to take pre-orders from you now because in the next 30 days you're going to have well very soon you're going to have um the books available in Canada which is amazing yay right amazing so you're gonna have your books and everybody listening to this um you need to you need to connect with Rosemarie you need to start putting the orders in because this book not only did it go international in los Estados Unidos pero en Canada and it's already in Puerto Rico where I'm at today hey people people are loving you and your chapter I got pastors looking and talking about all you guys so listen if you're listening to this you're privileged take orders with Rosemarie and she'll have the books for you you're gonna be one of the first in Canada to have a hard copy people bought the e-book and we thank you but now you have an opportunity to have the physical hard copy with a special message written to you from Rosemarie and our beautiful Canadian authors and the signature there you go eso vale yes eso vale mucho porque te voy a decir algo Emilio eh cuando la persona vea este libro de aquí a 10, 20, 30 años y lo tiene en su mano y digo sabe que la autora me firmó del capítulo número 10 este libro entonces esas son las cosas significativas tan valiosas que uno va a decir me acordé que alguien como ella cambió mi vida entonces wow can you translate that in English? wow that was heartfelt translate it please sure I said that it's so important that people get the book with the signature and the message about the author like I am in chapter 10 so when the person will get this book and look at it after 20 30 years and describe themselves oh gosh I read the book and she did this for me this is what empowered my life to make a change and I still have her signature and I still have her message what a blessing wow wow that was so heartfelt gracias I'm telling you every time I talk to someone like you that have really made this happen for all of us it's like the first time I'm seeing this it's like it's amazing it's like oh my god this is really happening somebody pinch me thank you Mili oh she just did and it hurt thank you Mili and by the way we have Mariana which you did a wonderful job in her story oh my god in the chapter her singing career everything she had done with immigration I mean the the won awards that she had gotten her path through Argentina to Canada I mean I just can say I'm so blessed to have a friend like her I'm so blessed to have a friend like you I'm so blessed to have all the co-authors who are in this book and did it different for someone that's reading now this book because today people are reading it already it's been sold and we're number one remember that so cheers and by the way just to finish I want to thank you again not only that I want to say that Ben Anthony which is La Voz in Canada I remember when Sonia said okay I'm La Voz in United States you're La Voz in Canada so it was so hard feeling yes 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 he wrote the book too also in the chapter 24 that's our Canadian author here we have Theodore and we have Gordon which I don't know if you remember the the chapter the number on the on the book or Gordon I tell you the truth I'm not yeah so yeah right now that number escapes me but believe me he was just as important as chapter one yes you know what we are fine Canadian souls yes and plasmatic in this book oh my god I'm blessed we are so happy for all of you thank you you guys blessed us and the fact that you traveled and you not only did you travel I mean you had to go right back because you guys were all nominated every single one of you were nominated for the Latin Grammys in the in Canada yes amazing yes and that's what we're gonna talk next so stay tuned and remember make your order online with me by sending a message to Two and Linea TV and if you don't know yet who wants it more than you just talk about it and let them know come and join the book because I have the author who can just make the signature for me and also can leave a message so let us know please we welcome you always to this program uh blessings for you there in Puerto Rico keep on fighting and having fun time because that's what life is about we love you we love you Rosemary we love you all love you too thank you Emilio bye thank you ah bueno entonces como finalizábamos amigo ya saben tienen que ordenar el libro si desean tenerlo estoy segura que se escuchan mi programa que es el tuyo hablando entre mujeres pues como no comprar el libro tenemos una lista de espera ok lo estamos imprimiendo aquí en Canadá entre las próximas dos semanas y por supuesto si tú lo ordenas conmigo aquí en dos en línea tv vas a poder tener mi firma vas a poder tener un mensaje especial y también la firma de Mariana Santos que está en este libro está en este programa en dos en línea tv y eh puedes entonces decir ya tengo dos firmas dos mensajes y soy tan bendecido claro que sí porque lo que vas a leer en este libro te aseguro transformará tu vida ahora vamos a comerciales y regresamos con los Latin Sour Canada hay mucho de que hablar espérenlo por favor la comunidad cristiana y de la monte de santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario también puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la palabra de Dios y si te encuentras en Toronto estamos en el 88 Park Lawn en Etobicoke todos los miércoles a las 7 de la noche juntos creceremos espiritualmente estudiando esta hermosa palabra de Dios ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual te esperamos mi nombre es Vicky Chapari soy un realtor tengo la oportunidad de encontrar familias todos los días y ayudarles a ellos para mí es muy importante conocer mis clientes y conocer las expectativas que se encuentran y tener una relación, una relación una relación una relación buying, selling o incluso renting es una de las más importantes decisiones financieras y incluso emocional así que es muy importante conocerlos y confiarlos y comenzamos a trabajar juntos con mi cliente tengo un gran grupo de profesionales que trabajo con como jurista morgador morgador estacionista pintor y me encanta proporcionar la información a mis clientes medio que sea αυτar r Kre Kelly en línea nuevamente como siempre aquí contigo tenemos algo urgente que deseamos decir nuevamente porque ayudar es ser hermano así como tú eres con nosotros nosotros somos de vuelte contigo entonces decimos necesitamos urgentes donantes de cualquier tipo de sangre en la ciudad de Queretaro En México, por favor dirigirse al hospital de la Santa Cruz, donar para la señora María Guadalupe Espino. Ana, si puede escribir eso en los mensajes, por favor. Perfecto, un anuncio. Perfecto. Recuerden ustedes que están escuchando desde México, Oaxaca y Morelia. Morelia no está muy lejos de Querétaro. Yo estuve en Morelia. Ay, pasé un tiempo maravilloso. Recuerden, a lo mejor tienes un primo, un tío, un abuelo que vive en Querétaro o en las afueras, pero que está muy cerca. Vayan, por favor, al hospital de Santa Cruz en Querétaro y donen para la señora María Guadalupe Espino. Muchas gracias. Por demás, tenemos aquí que dice Claudia Francis, yo quiero el libro. Claro que sí, Claudia. Y no será de ninguna forma con dinero monetario porque yo dije voy a regalar libros y tú como seguidora número uno de este programa y de todos los programas de Dos en Línea TV, te mereces ese libro que yo voy a firmar y por supuesto voy a darte una dedicatoria. Gracias por eso. Continuamos. Hay algo importante que quiero que sepan por última vez, bien rapidito, 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 rapidito. Un video que será muy oportuno para el que estuvimos hablando cuando recibí los dos reconocimientos y por supuesto por primera vez el libro en mis manos. Vamos con ella. Gracias. 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 Daniela. Gracias. 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 Mariana. Mariana. Mariana, I was able to ring you and join the book and thank you for saying yes. Van Anthony said it last minute. And it was such a fun time because I sat down with him and just spoke about business and then he says, when is your book released? And he said, oh, in a month. And then he said, okay, when is the deadline? I said, today. And he said, okay, I'm in. I'm like, what are you talking about? Excuse me? He said, yes, I'm in. So when he said that, I said, wow, the power of who you are does make a lot of sense for another people. So keep going, keep fighting, never let go. Thank you, because you say yes also. Héctor, we're partners and I just can say, you know, this book is meant to be for all of you. Thank you. Gracias. That was amazing. Thank you. And we're going to move on now to chapter. There's a message behind you. Ser mejor every day. Empodérate con las personas que quieren tu bienestar, que desean verte crecer. Esas personas que entienden que el concepto de la unión es la fuerza. Y tengo una última frase que es tan importante como la que hemos dicho anteriormente. Dice, no importa si tienes talento, talento y una gran energía. Solo no puedes hacer mucho. Es necesario construir una comunidad en la que haya entendimiento mutuo. Y que comparta ideales. Esto es un ideal. Esto es algo, un proyecto unidos. Y las personas me preguntaron, ah, pero vas a hacer un co-author book. Vas a hacer un libro con muchos autores. Todavía no tienes el propio tuyo. ¿Y sabes cuál es la respuesta? La unión es la fuerza. Para mí es tan importante este libro como el libro que yo voy a dar pronto. Que se llama Breakthrough, Changing the Patterns of Poverty. El cual va a ser en inglés y también será traducido en español. Y sé que será un best seller igualmente que este. Pero una vez más, la unión es la fuerza. Es el mensaje que trae este programa, hablando entre mujeres. Para todas las mujeres hermosas, el género del hombre que también se empodera con palabras como esta. Tengo aquí a Leonidas Rodríguez, quien dice, felicidades por tan merecido reconocimiento. Gracias, gracias, gracias Leonidas. Gracias, gracias. 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 Espero que seas parte de esa conferencia que será en febrero del año 2020. Y pronto los detalles estarán aquí en Dos en Línea TV y, por supuesto, en todas las redes sociales. Gracias, Claudia Francis. Dice hermoso mensaje. Pero sin dejar más, hay que hablar de algo muy importante, el cual es merecedor. Estuve en los Latin Awards Canada el día domingo 6. O sea, estuvimos en New Jersey, Mariana, yo y Antonia y la voz el día 5. Recibimos nuestro libro, nuestro reconocimiento. Estuvimos con los coautores. Tuvimos un momento fantástico, una energía sin igual. Dios estuvo con nosotros y de ahí en la noche partimos a Montreal. Llegamos en la mañana a Montreal. ¿Y qué te puedo decir? Todo ese día fue un día de aventura. Llegamos a los Latin Awards. Por supuesto, Mariana Santos con Rosmarie Sánchez por la alfombra roja. Y, ven, Antonia y la voz ya estaba porque él hizo su presentación como cantante y bailarín en esa tarima que dejó a todas las personas boca abierta con la canción Bienvenidos al Norte y, por supuesto, con su sencillo que es Una Noche Más. Bueno, ¿qué te puedo decir? Increíble. Hubieron ocho ganadores de Toronto. Sí, de Toronto. ¡Wow! Para ellos el reconocimiento porque trabajaron arduo como también trabajaron arduo todos los que estaban nominados como mi persona, que estuve nominado y que cuando dijeron artista del año, o sea, ¿qué les puedo decir? Temblaba. Temblaba. Era algo que no podía sentir tanta emoción en mí porque son años de vida que he puesto mi mundo artístico a funcionar. Desde pequeña estuve en la música, desde los siete años hasta los 17 años en Venezuela. Avancé y lo dejé, esa carrera que tanto amo, pero siempre estuvo en mí. Yo volveré a ser lo que he sido siempre, una cantante. Y Dios me dio la oportunidad por medio de conocer Gabriela Alcántara en México con la organización SOS Peace de cantar esta canción que se llama Canto por la Paz, que ha estado en todas partes, ya prácticamente del mundo, escuchada. Estoy en la radio con Latinos Unido Online. He estado en la radio aquí de Toronto con Frequency 5 FM. También he estado en otras radios como en Morelia, México, Michoacán. Venezuela, todas las partes que realmente significa Latinoamérica, como Brasil, que es la mata, el momento central. Es Brasil, de ahí de parte la SOS Peace. Y esta canción no es nada más interpretada por mi persona. Son más de 15 cantantes. Ya la hemos hecho toda unida con las voces como si fuera We Are The World. Y eso pronto lo voy a estar publicando. Así que sígueme en las redes, por supuesto, aquí con Dos en línea TV. En los próximos programas van a escuchar la canción que les digo. Se me salieron las lágrimas. Es inspirador. Bueno, tuve la oportunidad de que nombrar a mi nombre Rosmarie Sánchez como artista del año en música cristiana. Y cuando dijeron quién ganó, que se llama... No me acuerdo el primer nombre, pero el apellido es Marulanda. Dije, ¿sabes qué? Dios, si la has puesto en ese camino ahí, con ese galardón, es tan merecedora como yo. Nada más por ser nominada es un gran logro. El ganar no significa una estatuilla. El ganar significa que en tu mente siempre está el éxito. Que tú, como ser humano, te identificas ganador todos los días. Y eso es lo que traemos aquí con nuestro programa Hablando Entre Mujeres. Gracias a todo el público amado, querido, que estuvo a mi lado, que votó por mí, que puso su confianza por la SOS PIS organización que me dio el derecho y la oportunidad de ser la directora ejecutiva de Canadá aquí en Toronto, y por supuesto en todo el país, y que vamos a traer Canto por la Paz aquí. Sí, sí, habrá un concierto con todos esos cantantes que escucharán las voces de ellos y podrán saber más de eso. Y escuchar algo tan lindo como Canto por la Paz. Entonces, por otra, también quiero dejarles saber que se viene Mr. and Mrs. Brasil, Canadá, el cual fui parte de esa conferencia de prensa el día jueves de la semana pasada, donde entrevisté a los candidatos, a las candidatas, al DJ Ateria Morada, quien va a ser, por supuesto, parte del evento con su escuela de danza, y también presentará su música con Ben Anthony La Voz, y con Zarandeo, no tan solo Zarandeo, una noche más va a estar ahí. Este evento, octubre, 11, día viernes, va a ser en el Convention Center de Paramount, en Woodbridge. Paramount Conference Center. Las entradas están disponibles en Miss Brasil, Canadá, aquí en Facebook. Si quieren entradas, pues déjenos saber. Yo estaré enviándoles a ustedes información en detalle. Dejen un mensaje. Miss Brasil, Canadá, realmente, después de seis meses, perdón, no seis meses. ¡Uy, Dios, qué hablo! ¡Seis años! Vuelve a tener un evento. ¡Seis años! Tuve la dicha de conocer a Ana. No me acuerdo el apellido, discúlpenme. Pero Ana es la última reina. Tuve fotos con ella, le hice entrevistas. Todas estas entrevistas, vamos a estar pasándolas en la página de 2EnLíneaTV para que puedas ver los videos, puedas ver todo eso que se organizó y se dio, y cómo hablaron esas candidatas y esos candidatos, y cómo se va a dar y qué se va a hacer. DJ Doggy va a estar como parte del elenco en la música, y es clave, es clave porque sin música no hay ritmo y sabor que trae la zamba. So, les invito a que pasen a ser parte de Miss Brasil, Canadá, Mr. Brasil, Canadá, serán los dos certámenes juntos, y va a ser en el Paramount Conference Center en Bookbridge. Más información se verá aquí, por supuesto, en los mensajes. Dice Emilio Román. Hola, amiga. Tan lindo. Él me sigue viendo. ¿Tú ves? Es que no pueden dejar y parar de ver esto, que también están moviditos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy muy feliz. Mi corazón está en regocijo. Vamos a hacer diferencia en Toronto siempre. Si tú quieres contactarte conmigo, puedes mandar un mensaje hablando entre mujeres 2019 arroa gmail punto com. Ahí te puedo dar información de los eventos que están pasando como Miss y Mr. Canadá, perdón, Brasil, Canadá. Por supuesto, también dudas o si quieres ser entrevistado o simplemente tienes algo que decir el programa y quieres que yo lo lea. Por favor, mándanos un email. Sería de grata sorpresa. Allá, Gabriela Alcántara en México también hace hablando entre mujeres con Consciente Colectivo 12, quien es parte de este programa. Y empodera a las mujeres como lo hacemos aquí también. Y bueno, a los hombres. Hablando entre mujeres. Es que hablamos cosas de mujeres. Pero los hombres se empoderan. Los hombres quieren saber cómo hablarle a una mujer. ¿Cuál es la actitud? Empoderarse con el liderazgo. De eso se trata este programa. Nunca lo olviden. Por más o bien, quiero agradecer a otras personas que también influenciaron mi vida. Pues tuve la dicha de estar con ellas en los premios Latin Award. Yoshan, quien ganó como artista internacional del año con su música. Es un ejemplo. Realmente este chico es un ejemplo de admiración. También está Loco Guanaco con Bienvenidos al Norte. Tedia Morada, Ben Anthony. Ellos fueron ganandonados dos veces. Dos veces hicieron su show y su presentación. Tuvimos a Frequency 5F, quien ganó como medio de la comunicación de la radio. Bueno, pues felicitaciones a ellos. También tuvimos a otras nominaciones que el DJ Albert Moreno ganó. También el DJ Castro y entre otros. Entre otros. La moraleja aquí está que la estatuilla es representación del esfuerzo que tú hiciste y el premio. Pero detrás de eso hay mucho esfuerzo de todas las personas que fueron nominadas. De todos esos seres humanos que pusieron su amor, su dedicación, su empeño, que llegaron a ese venue y que fueron parte de este evento. Eso es el éxito. Recuerda, el éxito se crea cada día, todos los días y no se crea solo. Se crea en unificación. Este libro, Spiritual Fitness Survivor, es un éxito. Número uno best-selling author, international con Estados Unidos y Canadá, ha llegado a ser número uno al mismo tiempo en ambos países. Es un total éxito. Te invito a que me escribas. Deja un mensaje. Si quieres el libro, puedes escribir el email hablando entre mujeres 2019 arroa gmail.com. También puedes hacerlo por medio de Breakthrough Rose y me mandas un mensajito que lo puedes encontrar en Facebook. Tengo mi fan page de Rosemarie Sánchez. Se escribe Rosemarie, R-O-S-E-M-A-R-I-E Sánchez. Por supuesto, también puedes mandarme un mensaje interno por medio de Dos en Línea TV, lo cual les agradezco siempre por el apoyo. Hay que hablar de algo muy importante. Tengo a mi sponsor. So I have my sponsor. Her name is Dr. Stacy Cooper. Let's remember that she is a doctor. She's a chiropractor. She will be able to give you a bioscan body solution. Why I say a solution? Because sometimes you don't know what's in your body, what's happening inside. You may have a reflection, the outside, what's going on. But you are not really entitled to know unless if you do this marvelous test. The bioscan with Dr. Stacy Cooper. She's giving a 50% off for this test. And you can write her to drcooper360.com. You can find all her details in there. Send her an email, a text message, a Facebook message. She is waiting for you. Because she's giving 50 dollars if you mention my name, Rosemary Sanchez. Or if you mention this program, Hablando Entre Mujeres. ¿Qué puedo decirles? Que todos los que quieran ser parte de este programa, como sponsors, como invitados, como personalidades que vengan aquí en el estudio y se sienten, espero los mensajes en Hablando Entre Mujeres 2019 arroba gmail.com. Recuerden que la lista está un poquito, bueno, un poquito llena, la verdad. Tengo que ser sincera, pero siempre es necesario darle la atención a ti que escuchas, que eres el público, a todas las personas que han hecho una diferencia en la comunidad y, por supuesto, darle la oportunidad que se sienten aquí en casa conmigo. Tengo a Nina Sánchez, quien es mi madre, y dice, Felicitaciones, Rosemary, muchas bendiciones y felicidades. Sigue adelante y muchos éxitos. Gracias, madre amada. Gracias. Bueno, ¿qué puedo decir? Que las madres son el motivo. Sí, ella estará aquí. Ella estuvo en el primer programa que hizo Hablando Entre Mujeres con su cumpleaños. Se lo celebré aquí, pero volverá nuevamente para hablar de los éxitos que ha visto en su hija, el progreso, y darle a usted que es una mujer allá a lo lejos, que escucha, que se empodera, que se beneficia, que sabe que puede hacer lo mismo que yo estoy haciendo o mejor, inclusive mejor. Yo seré la más afortunada si sé que tu progreso fue valioso porque yo fui parte de tu inspiración. Entonces, gracias a todos los hombres que nos siguen. Por favor, siguen haciéndolos porque sin ustedes no podría hacer tampoco el programa. Ya saben, Hablando Entre Mujeres todos los días martes a las 7 de la noche. Hemos dado un resumen. No se olviden, Miss Brasil, Miss de Brasil, Canadá, octubre 11, día viernes, en el Paramount Conference Center en Bullbridge. Más información se dará aquí en los mensajes. Por supuesto, manda tu mensaje. Estaré muy dichosa de hacerlo. Mi página de website personal es breakthroughrose.com. No lo olviden. Gracias por hacer sus pedidos del libro. Dejen mensaje aquí o manden un mensaje personal. Estaré haciendo la lista y las primeras personas que van a recibir este libro serás tú que mandaste tu mensaje. Con mi firma y, por supuesto, mensaje personal. Tengo a Ivy de Peralta que dice, yo quiero el libro. Y le dejé saber, tú eres ganadora. Tanto como Claudia Francis y Ivy Peralta recibirán totalmente gratis este libro. Y yo seré quien se los entregue en su mano con la firma y, por supuesto, el mensaje. Muchas gracias por ser parte de Hablando Entre Mujeres. Los quiero, los adoro. Nos vemos en la cima y próximamente el próximo martes a las 7 de la noche con resumo de todo lo que se hizo el fin de semana. Y, por supuesto, Mr. and Mrs. Brasil-Canadá. Un beso grande.